Pero ha destacado que Arequipa necesita de cara a los próximos 20 años un terminal de 30.000 metros cuadrados. Palabra del Presidente de la República. ... del aeropuerto de Arequipa, pero claro, con la valla un poco más alta porque hace falta una mejor habitabilidad y un nuevo terminal para darle el bienestar y la confianza a nuestros pasajeros que hoy día hacen de Arequipa no solamente un aeropuerto de transporte nacional, sino también de carácter internacional. Y agradecer al consorcio que ha corrido las fechas, ha adelantado las fechas, por lo tanto le perdonamos que todavía esté con su banda ahí de plástico, no hay problemas. Ha adelantado por varios meses, está bien. Y esto también es un compromiso que mantenemos con Arequipa. En el sentido de que este gobierno va a cumplir los compromisos adquiridos en el Consejo de Ministros Descentralizados que se llevó a cabo en Arequipa, en Chivay me parece. Y todo eso corre. Aún con los problemas que hemos tenido de canon, todos esos compromisos van a ejecutarse. Y además comprometerlo a Alfredo y comprometerlo a Carlos de que nosotros estamos provisionando los fondos para el sistema integral de transporte para Arequipa. Un sistema moderno que permita aliviar la congestión del transporte urbano aquí en Arequipa. Pero también les he dicho que se pongan las pilas porque si no ese dinero lo paso a otros proyectos. Así que depende de ustedes. Porque todo el mundo hoy día necesita plata para proyectos. Entonces estamos provisionando para el SIT de Arequipa. Pero si no me entregan rápido ya el expediente técnico, toda la viabilidad, lamentablemente tendré que priorizar otros proyectos que están también con el carácter de urgente. Así que las pilas por Arequipa, tanto para nuestro alcalde, nuestro presidente regional, nuestro ministro que también es arequipeño. Y en fin, seguir trabajando en lo que es el desarrollo de Arequipa. Creo que hoy día la Convención Minera ha puesto a prueba esta infraestructura y nos ha demostrado que el crecimiento de Arequipa en servicios, el crecimiento en industrias, el crecimiento en comercio, el crecimiento económico que tiene hoy día Arequipa, la coloca a una de las regiones más importantes del país. Solamente en pasajeros, superada por Lima, que es la capital, o sea, tiene la ventaja de ser la capital y que sirve aproximadamente 11 millones de pasajeros por año, al Cusco, que es la capital arqueológica de América, que supera los 3 millones de pasajeros, 3 millones, 2 millones 300, estaba viendo si estaba atento a mi ministro de transporte, ¿no? Y de ahí sigue Arequipa con 1.3 millones de pasajeros. Entonces, nuestro compromiso con Arequipa se plana no solamente en palabras, sino en obras que tenemos que seguir trabajando todos juntos con la camiseta de Arequipa. Muchas gracias. Durante la semana que se ha desarrollado la Convención Minera, el Presidente de la República realiza el corte de cinta para inaugurarlo formalmente.